Prestadores de servicio de la zona de los Tuxtlas se encuentran preparados para recibir la afluencia turística en este periodo vacacional. Escuchemos a la señora Rafaela Pereira, activista y propietaria del restaurante La Ceiba en Catemaco. Hola, como prestadora de servicios te invito a la gran gastronomía catemaqueña, al paseo en lancha. Te invitamos a disfrutar una gran gastronomía de mariscos frescos a su altura de usted. Usted desea ver unos bellos paisajes aquí en Catemaco los tenemos. Venga y disfrute, Catemaco los espera. Es importante mencionar que incluso los prestadores de servicio de Catemaco se han dedicado a hacer tareas de limpieza en sus negocios y en la zona del malecón para brindar aún más una mejor imagen a los visitantes. Más noticias, Sagrario Ramírez.